Este es Silo de Ciri TV para un entero, domingo 1 de septiembre de 2019, torneo en el embarce de la que no está el torneo de Pachito. Torneo de Arlesi allá, gol. En el torneo de Arlesi, el de los azules y rojos. Silo de Ciri TV para un entero, al marco, por un lado. Se acaba este partido que gana los rojos. Silo de Ciri TV para un entero. Seguimos entonces en el torneo de Arlesi ahí al fondo. Y en el torneo de Nancho, en la parte superior. Volvemos al torneo de Arlesi. Terminó pues el partido. Ganaron los rojos aquí en el torneo de Pachito. Llegó que han estado en el torneo de Pachito. Y en la parte superior del rojo que van a escoger el torneo de Pachito. giro libre, jugador de los azules, allá en el torneo de Arlesis este si lo venciste para el mundo entero pinta el árbitro al marco gol